¡Oh! 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 ¿Qué, papi? ¿Qué le estás haciendo a esos pobrecitos Rosales? No, mi hijita, no les estoy haciendo nada. Nada más les estoy arrancando estos piecitos para sembrarlos en las otras macetas. ¿Piecitos? ¿A poco los Rosales caminan? No, mi hijita. Estas varitas que estoy arrancando se les dice piecitos. Ah, oye, pero hay Rosales que sí caminan. ¿Qué no, mi hijita? Que sí, papito. Allá deben el 22. Hay un niño que se apedilla a Rosales y tanto. Sí, mi hijita, sí. Ese niño sí puede caminar. Pues no, porque apenas tiene cuatro meses. Mira, mi hijita, ¿por qué mejor no te vas a jugar por ahí, sí? ¡Sale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, nada más regarme los piecitos. ¿Podés? Sí, señor. Ándele, pues. Ya no llores, chavito, por favor. Gracias, señor. ¿Cuántos años? ¿75? ¿90 y tanto? ¿Se puede? Mira, Kiko. ¿El papá de la chilingrina le da un peso al que sea capaz de mojarle las patas? Sí. ¿Ya sí puede? ¡Ay, yo también puedo! ¡Se me muere! ¡No, no, no, mi hijita! Espérate, no llores. Mi hijita, espérate. Mira, yo te lo pago. Yo te lo pago. ¿Qué le pasa, Kiko? ¿Qué te pasa, Kiko? Bueno, es que, es que sabes... Ay, perdón. Mire, por favor. ¡Invergüenza! Bueno, pues, me pegan, hermano. Bueno, dime, vieja buzona. Abusa, porque ya veo a mi papá viejito y arrugado. ¿Qué es lo que tiene los frentes? Ya, mi hijita, ya, ya. Mira, mejor no me defiendas. Ya, déjalo. Vamos, mi hijita. Después de por esa churma. ¡Churma, churma, churma! Mira, papá, ven, papá. O sea, cuando yo esté del tamaño de la vieja esa, la voy a... Ay, mi hijita, mi hijita, mi hijita. Mira, llena el chavo del ocho. Vete a jugar con él. Bueno, sale. ¡Ande, mi hijita! Ay, mamá, cariño, parlo fe. Ay, chavo, ¿qué haces? Mira, tu papá me dio un peso y me compré una cervatana con chochitos. ¿Y para qué sirve? Pues, para aventar los chochitos. Mira. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Calma, mi hijita, calma. Ay, chavo. Pero, ¿por qué no salió fuerte, eh? Porque no tomé bastante aire. Ah, pues, órale. Ahorita. Fuerte. ¿Qué pasó? Me traje el chochito. No, hombre. No, ahorita sí va, ahorita sí va. No te lo pones a comer. Ok. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? No, no, no. Tal vez. Digo, no, no se aguanta, ¿eh? No me aguanto, ¿de qué? Ahí muere, vecines. Ahí muere. Vás a ver, chavo. Se voy a escuchar. Vás a ver que tiene chochitos y que lo está tirando con una cervatanda. Vás a ver. Vás a ver. Vás a ver. Sí, mira. Mejor escóndelo. Escóndelo. Me voy. Mami. Ay, mami. Fíjate que... Tenía que ser el chavo del ocho. No le hagas caso, Chico. Vete a jugar. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pedí un adelanto? ¿O qué? Se hace inocente. Es inocente. Pero yo... Bueno, pero... Sí, mira. Mejor dame mi cervatana. Ay, Chico. Chico, que nomás. Qué pena. Que vino Chico y que se la llevó, fíjate. Chico, se llevó la cervatana. ¿Qué? ¿Cuánto nomás? Al cabo que no me importa. Porque ya sé cómo puedo conseguir que tu papá me regale un peso. ¿Qué? 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 Le di el peso para que me regalan los piecitos del rosal, no los míos. ¡Vámonos! Ya le dije, ya le dije a mi mamá. Le acusé con ella que estaba con una serbatana pegue y pegue. ¡No es cierto! ¡Yo no es cierto! ¡Ya me dijo! ¡Si me digas que tú te llevaste la serbatana! ¡Y yo no te llevaste la serbatana! ¡Y yo no te lo llevaste la serbatana! ¡No te lo llevaste la serbatana! ¡Cabón! ¿Me estás mojando? ¿Te podría pedir un favor? Sí. Cámbiale de dirección. ¡Está mojando, Kiko! ¡Mira! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Me mojó! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Pero ya me dijo que fue sin querer! ¡Sí, de vuelta! ¡La próxima vez diviertas en mojando a su abuela! ¿Pero mía? Señor. ¿Es divertido mojar a su abuelita? ¡Pipi! ¡No te doy otra nada más porque... ¿Qué? No te doy otra nada más porque... No te doy otra... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.